Algo he aprendido, el tiempo ha pasado ya Y tantas cosas he vivido, hasta consigo los puedo dar Ya no estás conmigo, debo dejarte de pensar Buscas en nada quererte tanto, pero no logro dejarte de amar Porque en el amor sigo siendo un tonto Siempre caigo en mis suegros, mientras menos me das Haciendo amor yo, porque en el amor sigo siendo un tonto Me agrovolviste un silencio, pero me gana el corazón y te doy todo Sé que me estigas, sé que vienes y te vas Pero prefiero tus risas, allá no verte en mi cama Tal vez en un día pueda dejarte de acordar Pues muchas veces lo he intentado, pero no logro dejarte de amar Porque en el amor sigo siendo un tonto Siempre caigo en mis suegros, mientras menos me das Pero prefiero tus risas, porque en el amor sigo siendo un tonto Yo tengo marguitos sin razón, pero me gana el corazón Yo hay que pasar el día, hay que encontrar el día Hay que hablar, hay que hablar de Dios Deja hasta donde aquí estaré Gracias por ver el video.